Gracias mi querida amiga Selene en El Paso, Texas. Oigan, es que les tengo información importante referente a lo que es gomita. ¿Alguien se acuerda de gomita? Gomita, esta chica que pues era payasita, no payasa de sangronas, sino payasita dentro de un grupo de payasos que participaban en el grupo de Sabadazo, que estuvo en un programa incluso con Cecilia Galeano y pues ahora la vemos como influencer en sus redes sociales. Pues resulta que ayer se quitó sus implantes mamarios, entonces compartió esta imagen con todos sus seguidores, donde en un pastel hace referencia a que se despide de ellas y les agradece por todo. Ella tenía unos implantes de aproximadamente talla D, o sea imagínense, estaba bastante, un busto muy prominente, pero pues bueno, se dio cuenta que no era lo que quería y que no era lo que iba acorde a su cuerpo, a su estilo de vida, se sentía incluso ya más pesada. También una de las cosas que se retiró fue los implantes de glúteo, porque ella se había implantado unas cosas tremendas en los glúteos y eso le estaba causando muchos problemas incluso para poder sentarse. Entonces pues ahora se volvió a operar, se hizo una nueva liposucción y pues ya en los glúteos ya no se puso implante, nada más se puso grasa y me parece que está haciendo mucho ejercicio y por ejemplo sus implantes pues los cambió por unos más pequeñitos y les agradeció a sus implantes pasados con este pastel en su Instagram. Dijo, gracias por todo nenas, me hicieron muy feliz, pero me siento más cómoda ahora. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan? Yo la verdad es que sí opino que es muy bueno que se cambien los implantes porque pues sí, definitivamente un busto muy prominente o muy grande te genera dolor de espalda, a lo mejor a veces te ves demasiado exagerado, exagerada y ahorita creo que se ve con una imagen mucho más fina, de hecho ha crecido mucho su imagen, ha crecido mucho su trabajo, ha mejorado mucho lo que ha hecho ella en su trayectoria artística, o sea definitivamente no es la misma gomita que vimos hace tiempo, ahora es una mujer muchísimo más profesional y con muchísima más seguridad. Vean nada más ahí este video de lo que se despidió, antes la criticaba por ser muy gordita, por ser un poco pues no muy agraciada, pero pues ahora a mí se me hace guapísima, siento que ha mejorado mucho su personalidad y no solamente por el físico, sino porque también como les comentaba ya es más segura de sí misma y su trabajo cada vez se ve más profesional. Y bueno, les comentaba al principio del programa que les iba a platicar del cumpleaños de una niña millonaria. ¿Quién es esta niña millonaria? Pues bueno, es Nord West, hija de Kim Kardashian, cumplió años este fin de semana y la mami pues no esperó obviamente para celebraciones, ella nunca escatima para festejar a sus hijos, esta ocasión sí fue algo más sencillo y una pijamada con sus amigas. Yo imagino que obviamente a esta post pijamada hubo una fiesta tremenda, pero lo que nos dejaron ver en el Instagram fue solamente esta reunión con las amigas de Nord West y quieren ver a continuación cómo fue esta linda pijamada. Vamos a ver, incluso Kim Kardashian ahí está. ¡Claro oportunidad! ¡Sí! ¡Sí! North West, la hija mayor de Kim Kardashian. Tiene nueve años. Estuvo celebrando su cumpleoños número nueve. Y se le hizo acompañar a su mamá en galas muy importantes. Como alfombras rojas. El Met Gala, por ejemplo, fue una de las alfombras donde podíamos ver a Northwest. acompañando a su mami, a la que es su posible pareja. Pero en algunos medios de comunicación se ha compartido información falsa sobre esta niña, refiriendo que tiene una actitud grosera y que, pues bueno, es un poco pedante. A mí no me parece que la niña sea pedante, siento que la verdad la meten mucho en el mundo del espectáculo y a lo mejor es algo para lo que ella no está preparada, el caminar en una alfombra roja, el que la arriben los medios de comunicación, que le hagan preguntas de pronto de sus papás, por ejemplo de Kenna West, que oigan, Kenna West trae un chisme muy fuerte. El papá de esta niña, que fue esposo de Kim Kardashian, hizo una fiesta hace unos días y se supone que estuvo utilizando a una mujer para servir sus shots. La pusieron en la barra, o sea, imagínense, estaban utilizando a una mujer como mueble para shots. Entonces, pues esta imagen se hizo viral en muy pocas horas, lo criticaron muchísimo y no es para menos, a mí me parece que cosificar a la mujer es una cosa horrible y pues él desde que lo vemos separado de Kim Kardashian como que desvaría, no está en sí, unos especulan una cosa, otros dicen otra cosa. Desde que intentó ser político como que empezó a desvariar y ahora pues muestra su personalidad tal y como es. Primero lo veíamos como un esposo ejemplar y ahora definitivamente lo vemos como una persona que no debemos seguir sus pasos para absolutamente nada. Entonces yo siento que parte de esto es lo que le ha afectado a North y que de pronto cuando los medios pues la han abordado es que ella pues como que dice a ver, espérame tantito, soy una niña de nueve años y les contesta como de una manera un poco muy literal. Entonces, imagínense si mi niña contesta literal, pues obviamente que esta mujercita hija de una famosísima, claro que va a contestar un poquito pues, no sé, a lo mejor agresiva si se siente agredida, entonces no me parece que la niña esté mal acostumbrada ni chipriada, simplemente no es una niña que debe estar dentro del medio de comunicación. Pero bueno, ahora sí celebró como debe ser, como una niña, una pijamada, con su mami y con todas las personas que la quieren muchísimo. Y es momento de cambiar de información porque le damos continuidad a las noticias de la Casa de los Famosos que bueno, sabemos que este reality show ha rompido récords de audiencia y nos tiene impactados a todos la primera edición de la Casa Más Famosa de todo México. A pesar de que se hacían comentarios de que las personas, los inquilinos no eran los favoritos del público para la primera edición, han dejado mucho ver sus personalidades y es que van poco a poco conquistando a la audiencia. Pero ¿qué cree? Ya se dio a conocer la segunda semana de nominaciones y esta fue la primera nominación de la semana. ¿Quiere ver a los nuevos nominados? Vamos a ver. A mí se me hace que aquí ya va Sofía para afuera y les voy a decir por qué. Resulta que, aunque bueno, en esta casa pues nominaron otra vez a Sergio Mayer, nominaron otra vez a Poncho de Nigris, por primera vez a Ferca y a Sofía. Ahora ellos son los cuatro que están en la cuerda floja. Falta una nominación más para que sean cinco, por lo pronto son ellos cuatro. Entonces, de ellos cuatro, resulta que Sergio Mayer y Poncho, además de ser los más pagados dentro de este reality, pues tienen mucho favoritismo. Ahorita están levantando mucho el rating y la gente los está apoyando bastante. Tanto Isabela Camil como Marcela Mistral, que son las esposas de estas dos personas, pues han estado haciendo un trabajo muy grande y han apoyado mucho a sus esposos desde afuera. Entonces están haciendo campañas de publicidad y están apoyando a que los sigan votando. Yo creo que ellos dos seguro no se va ninguno de los dos. Se me haría muy grave que se fuera Poncho y Sergio en este punto de la casa. Ferca trae ahí unas alianzas con Jorge y dicen que solamente están haciendo relación por publicidad. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero a mí me parece que Ferca anda muy encimosa con Jorge. Jorge como que sí le da entrada, como que de repente le dice este para allá, pero la cosa aquí es que sí se han dado sus llegues, sus arrimones, es como se tiene que decir, literal, entre Ferca y Jorge. Entonces Jorge ahorita es el líder de la casa y recuerden que el líder de la casa puede salvar a uno de los nominados. Dudo mucho que Jorge vaya a salvar a Poncho o vaya a salvar a Sofía o vaya a salvar a Sergio. Entonces ahí ya pues definitivamente Ferca se salvó, el público va a salvar a los otros dos. Así que, Sofía, se me hace que esta vez vas para afuera, mi reina. Y pues bueno, qué bueno, porque es otra de las que quieren que salgan pronto, los otros siguen pasando desapercibidos. Y iremos viendo más adelante cómo se siguen moviendo las cosas dentro de la casa más famosa de México. Y pues el domingo a esperar la gran gala, donde veremos quién es el segundo expulsado. Y después de esta información de espectáculos de las redes sociales, nos vamos con la cocina para que usted deleite su paladar con esta receta exquisita que nos trajeron de la Universidad de Durango. ¡Gracias!